Yo no diría necesariamente que no entiendan y aquí quiero hacer un reconocimiento y un señalamiento de agradecimiento a la población, al pueblo de México por su enorme capacidad de responder ante un reto como este con disciplina, con entrega, con solidaridad. No olvidemos, esto lo hemos dicho también desde el principio, México es un país que tiene condiciones sociales y económicas adversas, es un país donde la mitad de la población vive en condiciones de pobreza. Entonces, lo que vimos en algún momento por las noticias, lo que ocurrió en los países europeos en donde se usó la fuerza pública como un mecanismo de coerción para inducir a que los ciudadanos se quedaran en casa, desde el principio nos pareció inconveniente en México. Lo hemos dicho, lo seguimos diciendo, aún en este momento de mayor transmisión no tenemos plan alguno de militarizar la respuesta de salud pública, no se va a implantar toques de queda, estados de excepción, ni se va a usar la fuerza pública como mecanismo de coerción. Las intervenciones de salud pública que diseñó el gobierno de México fueron cuidadosamente analizadas para que restringieran las actividades que hacen que las personas salgan de casa. Una persona en general puede salir por muchas razones de la casa, pero hay tres que son las principales, trabajo, escuela o recreación. Entonces, al prohibir o restringir o suspender por un acto de ley temporalmente estas actividades, logramos una enorme desmovilización fuera del espacio público. Hemos tenido en promedio cerca del 68 por ciento a nivel nacional, con variación en los distintos estados, pero con una reducción bastante significativa.